Eso de ponerse los implantes en las pompas, en las bubis, ¿nunca te pasó así? No, la verdad no, y no lo critico, yo creo que cada quien tiene derecho a hacerse sus cositas y eso, sin embargo, siento que a lo mejor primero, ¿por qué no? Intentar hacerlo de la manera más natural posible, y bueno, pues a través de ejercicio, yo he visto grandes cambios en muchas personas, no solamente en mí, sino que lo he visto en muchas, muchas personas que de verdad el cambio es drástico con ejercicio, a veces se desesperan y sueltan la toalla antes de empezar a ver resultados, pero yo siempre he dicho, cada abdominal y cada sentadilla cuenta, aunque ahorita no lo notes, ¿no? Cada minuto que caminas cuenta, aunque ahorita no lo notes, nada más se trata de ser pacientes, y la alimentación es importantísima, yo soy muy antojadiza, a veces hay que hacer ciertos sacrificios, esperarte a que llegue el sábado o el domingo, pero la verdad es que sí, la alimentación es casi todo, entonces nada más es darse a la tarea, y no sufrirlo, simplemente llevar una vida más saludable. Cinco décadas espectaculares, ¿algo que cambiarías de estas cinco décadas? En julio, en julio, todavía tengo 49, no, yo creo, yo sé que suena muy trillado, pero yo creo que si llegamos hasta el día de hoy siendo quienes somos, es porque tuvimos que pasar todo lo que pasamos, ¿no? Entonces, no, no, no cambiaría nada, a lo mejor emitiría a algunas personas. ¡Ay, sí! No, pero en realidad aprendes de todo, de lo bueno, de las situaciones dolorosas, lágrimas, este, aprendes de todo, yo siempre he pensado que sí. ¿Te gustaron estos videos? Puedes ver más, claro, suscríbete a nuestro canal, El Rolis, y ya sabes, dedito para arriba o dedito para abajo, de todo, de todo se vale. Bye, bye. ¡Jijí!